Así que en la conferencia querían hablar de todo eso, no querían mencionar a Joaquín Muñoz, pero eso no sucedió porque Ronen que estaba junto a Jessy en la conferencia de prensa trajo a colación el elefante que estaba en la sala y que nadie quería mencionar que era Joaquín Muñoz. Fue muy curioso. Que dice que Juan Gabriel está vivo. Correcto, y fue muy curioso porque creo que uno de los puntos que ellos querían abordar, que lo habían dicho previamente, era hablar de las personas que estaban mencionando a Juan Gabriel. Entonces cuando acaba la conferencia de prensa y dan la rueda de preguntas, yo digo, como no le han preguntado, y le abordamos con este tema porque queríamos saber qué pasa con Joaquín Muñoz si lo van a demandar, que no sabemos en realidad si lo van a hacer y si lo van a hacer cuando lo que yo considero, y el público a lo mejor también, como una victoria legal para Joaquín Muñoz. Yo lo puse todo en perspectiva porque también hubo dos grandes ausentes que alimentaron un poco el rumor de que tienen problemas matrimoniales, que es su hijo, por supuesto como lo hemos dicho, y su esposa, Iván, y por supuesto Simona, que no se presentaron. Pero nosotros averiguamos si están juntos o no y por qué nos dieron la cara. Y sobre todo esto de Joaquín Muñoz. Vamos a verlo. Juan Gabriel sigue vivo. Quien murió fue Alberto Aguilera. Con esta contundente sentencia, el licenciado Guillermo Pous, abogado de Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, dejó claro de una vez y por todas los rumores de que el vivo de Juárez estuviera vivo. Juan Gabriel. Tal y como asegura el amigo y exsecretario del vivo de Juárez, Joaquín Muñoz, al punto extremo de retar a un insólito duelo al licenciado para demostrar su alegato. Nosotros abordamos a Pous al respecto. El señor Joaquín Muñoz alega, como todos ya sabemos, que Juan Gabriel está vivo. Y él los reta a ustedes a someterse a una prueba detector de mentiras. ¿Qué responde usted a esta petición? No hay necesidad de responderle y cumplir un capricho tan absurdo como este sería absurdo. ¿Quiere pedirle a él que cese y desista de insistir en que Juan Gabriel está vivo? No tendría que pedirle lo que es necesario que él tenga por cordura que saber. El licenciado no concretó si tomará acciones legales definitivas en contra de Muñoz, levantando un aire de desconcierto ante los medios de comunicación, pues Muñoz asegura a Estado confiado que una demanda abriría una caja de Pandora. Joaquín Muñoz ha dicho que ustedes simplemente no lo demandan porque él descubriría la verdad. ¿Qué pueden decir ustedes a esto y sobre todo por qué no se han tomado acciones legales contra él si es que se está difamando y todo? No lo tome como una falta de cortesía, pero insistir sobre el tema ya me parecería estéril responder en relación con este señor. Lo que parecería una victoria para Muñoz al no tener que enfrentar una demanda en corte. Pero es que no solo Muñoz alega que Juan Gabriel sigue vivo. Hay periodistas como el señor Carvajal que aseguró hace un par de meses había visto con sus propios ojos a Juan Gabriel. ¿Qué piensan ustedes para detener este tipo de alegaciones que lo que hacen es alimentar, vuelvo y insisto, el morbo del público y no dejar en paz la memoria de Juan Gabriel? Para yo no ver cosas que no son usolentes, le recomendaría a un oculista o un oftalmólogo. Los grandes ausentes de la conferencia de prensa fueron Iván y Simona, el hijo y nuera de Juan Gabriel, alimentando así también los rumores de una supuesta separación. A través de su publicista, Mari Montero, enviaron un comunicado a la prensa con su sentir. Nosotros la abordamos a la salida de la conferencia y le pedimos que nos aclarara si estaban separados. Ellos están juntos, están felices, enamorados con su familia, Florentina Ivancito. Tienen una relación maravillosa y tienen un proyecto muy importante, muy lindo, sobre el libro que están escribiendo, acerca de las memorias de su padre y suegro, de lo que fue antes y después de su deceso, de la partida de Juan Gabriel. Y con esta declaración, espera a la pareja ponerle punto final a todas las especulaciones de que atraviesan una crisis matrimonial. Y tenemos que volver a recalcar que tenemos en el estudio hoy a Joaquín Muñoz en vivo para hacerle frente a todo eso. Es muy curioso que Iván Aguilera y su familia han llevado a cabo demandas por difamación. Sin embargo, a Joaquín Muñoz no lo han tocado, aun cuando él ha dicho todas estas barbaridades. Y es curioso porque supongamos que piensan, como dijeron en la conferencia, que es un caso psiquiátrico, pues mira, a lo mejor no hacen una demanda para sacarle dinero porque seguramente no lo tienen, lo que le pedirían. Pero ciertamente para frenarlo y acabar con todo esto, con una demanda civil. Como yo le pregunté a Post, eso legalmente se llama cease and desist, o sea, cesar y dejar básicamente de manifestar esta información que es incorrecta. Sin embargo, ellos entregaron hoy en el comunicado de prensa estos abanicos que Juan Gabriel supuestamente tenía en su casa, se lo dieron a todos los de la prensa. Y aquí encontramos una carta dentro de los documentos que nos entregaron saliendo de la corte, donde hay unas palabras de Iván en las que suena un poco con un tono amenazante, y yo lo tomaría quizás como una indirecta hacia Joaquín, en la que él dice, para los que aún siguen usando el nombre de mi papá para atribuirse amistades, relaciones laborales o hasta familiares, está en su conciencia saber hasta dónde van a ser fuente de medios sin soporte o hasta dónde quieren seguir arriesgándose. Te da la palabra, arriesgándose. No se trata nada más que de un llamado a la reflexión y a la cordura. Yo creo que Post en un momento dijo que no era cuestión de si lo iban a hacer, sino cuándo lo iban a hacer. Sí, no dejó en claro que no lo harían, pero todavía queda la duda de que pueda ser demandado. Juan, Joaquín Muñoz tiene una versión diferente. Él lo vio como una victoria, lo ve como que no quisieron meterse con él, cuando no hubiese habido un mejor momento que en el día de hoy para hacerlo con la atención del mundo y pudiendo decirlo con todas sus letras, porque era la primera vez que hablan desde que él dijo que Juan Gabriel está vivo. Vamos a hablar con él más adelante. Mientras tanto, vamos a continuar con otras cosas. Gracias a ambos. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.